Música ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo va todo? Todo bien ¿Tienes algo que hacer después de trabajar? No, tú sí Yo sí, un chingo Yo quería ver si me ayudas A hacer la tarea Ah, ok Estoy muy buena Sí, me voy a tomar una foto Con usted, mi carnal ¡A huevo! Aquí estamos, a ver Trátale, mija Pasarle, mamacita ¿Qué te estás tomando? ¿Por qué no le tomas sola? ¿Y por qué no me tomas? Te estaba esperando Espérame, está tu marido Qué descaro, no mames Es compartido ¿Qué le pasa? ¿Qué sigue? ¿Qué vienes? ¿A qué hora empiezas? La prueba de res Está en el baño Y ahí viene ¿No necesita ayuda? A lo mejor ¿Qué lucha en el estuche? ¿Es cierto que tú eres el chef que sales en Ratandui? No, para nada No de Ratandui ¿Qué tranzas, Cándala? ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Cada quien que se meta lo que quiera por donde quiera Los saludo a su dios Se los golpeó en Dorado Fue lucha en el estuche Mi ex esposa Después, no sé que la conozcan Nos vamos a tomar A comer unos tacos fritos Saliendo de aquí Unos tacos fritos Y unos vodka Saliendo de aquí ¿Cuándo te vas a subir al volante? Ya te, cállate Nada más te haces No, claro que no Tienes tres celulares No puedes hacer Saludos a todas las noches A todos, a todos Mamá, vean la excepción Sí, sí, órale pendejo Nos vemos, mamacita Piense en mí, tócate A la de tus partes Tú no te las toques Para excepción Bárbara, el refil me está Manoseando toda la conferencia Que no es mi hijo Ya lo dije mil veces A ver Ponécelo Ponécelo Sí, al que dejaste Igual dejé ¿Les fijo? ¿Tu hija? Sí Tírala, te hago otra Abuela Bárbara, me está agarrando la pierna Nada más Claro que sí No, no mames No es cierto Claro que sí No quise decir dónde me estás agarrando Porque me da pena ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No se quedó para las fotos Miren aquí me encontré Déjame saludar a mi amiga ¿Qué pasó la Barbie? ¿Cómo estás? Te vas a pegar contra la pared Güey, no te duele ¿Nos vamos por unos pinches vodka Y unos tacos dorados o qué? No No jalo Tú eres mi esposo ¡Era! ¿Te acuerdas que tenías esposa? Ya valió madre ¿Me puedo tomar una foto? Pues a ver, a ver, vamos a intentarlo ¿Ya ves? Mira, sí pudiste No, no era crítica Qué asco ese espíritu Justo estoy hablando de eso Qué horror Órale, piche china, tómala ¿Me puedo tomar una foto contigo? Espérame, pruebe Te digo que sí Haz la prueba Pelucha en el escuche A huevo ¿Con tu madre, escorpión? Tu mamá me ama, pendejo Pelucha en el escuche Pelucha en el escuche El escuche ¡Ay säga!